Que después, ¿se acuerdan que ayer hablamos con un periodista francés que hablaba de las distintas posibilidades para poder seguir jugando Lionel Messi? Bueno, más tarde se conoció que no fue al entrenamiento, volvió de árabe, no fue al entrenamiento. Más tarde se conoció que no va a continuar en el PSG y los hinchas del club parisino que saben cantar algunas canciones en castellano para alentar y algunas para mostrar su enfado. Escucha. Tiene una acentuación distinta, pero dicen más o menos lo mismo. Claro, obviamente, que mucha gente salió a defender a Lionel Messi. Y sí, cómo no. A ver, mira, para, 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 para tener ese bordito. Una media de Messi tiene más títulos que todo el PSG junto, así que para un poquito. Por ejemplo, este periodista del Chiringuitos Mine. Lo voy a decir muy, muy cortito y que nadie se moleste, pero que lo entienda todo el mundo. A ver, un respeto a su santidad, Leo Messi, que una media, ¿vale? Una media de Leo tiene mucha más importancia y mucha más historia que no sé cuántos años tenga el Paris Saint Germain, ¿vale? Así que un respeto. ¿Cómo que sancionarlo, ni sancionarlo, ni sancionarlo? Pero ustedes que saben y creí, hombre, ¿qué coño saben y creí ustedes? Ahí está. Ah, cómo me gustó eso. ¿Qué coño han creído ustedes? ¿Qué coño han creído ustedes? PSG, tu personaje. Bueno, a ver, por otro lado, quiero decir esto en defensa del PSG. Gracias a que jugó en el PSG las últimas temporadas, llegó descansado y liviano el Mundial. Bueno, pero que por algo las cosas pasan. Está muy bien. Recuerden ustedes que cuando jugó en el Barça... Una pena que sea así su salida, digamos. No, no, está bien, está claro que no. Pero recuerden ustedes que cuando jugó en el Barça siempre llegaba para la Copa del Mundo, Copa América, lo que fuere, cansado, estresado, golpeado. Vamos campeón del mundo, Manu, ya hacemos lo que queremos. Gracias por todo y seguirá en otro lado. Exactamente.